Un estudio reveló que en ciertos sitios de Nicaragua hay antenas falsas que pueden acceder a la información privada de los teléfonos celulares. Conversamos sobre el tema con el experto en ciberseguridad Manuel Díaz, quien nos aconseja qué hacer para evitar ser espiado. También abordamos la próxima evaluación de Nicaragua ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El abogado Yader Valdivia, defensor de derechos humanos, nos amplía este tema. Y en otras noticias, el boxeador Román El Chocolatito González habría anunciado su retiro, según medios, luego que el pupilista asegurara en una entrevista que solo espera algunas peleas más. Les traemos los detalles. Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Hola, bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlene Balmaceda. Y Slish Pia Chica. Hoy es martes 18 de octubre de 2022 y estas son las principales noticias. El estudio de la organización South by House hizo sonar las alarmas sobre qué tan seguros se encuentran los nicaragüenses al usar sus teléfonos celulares. La organización dedicada a investigar tecnologías al servicio de los derechos humanos reveló que en el país hay 39 antenas falsas con las que desconocidos podían acceder a la información privada de los habitantes. El consultor en marketing digital Manuel Díaz señala que incluso no tiene que ser una antena porque a menudo se usan aparatos que parecen consolas que usan los DJs y que alcanzan en un maletín y hoy en día deben ser del tamaño de un teléfono. Díaz explicó a través de su blog Bacanal Nica que los precios de estas IMSI Capture, como se les conoce, cuestan menos de 2.000 dólares y hasta se podrían crear con menos de 200. Algunos aparatos son pasivos y tienen la capacidad únicamente de escuchar y guardar información, mientras otros pueden hackear antenas verdaderas y hackear teléfonos. Según su análisis, las antenas falsas detectadas en el país son de la categoría de los pasivos. Entonces surge la duda si las antenas falsas realmente pueden espiar y, por supuesto, cómo los habitantes pueden asegurar su privacidad. El experto nos explica. Estas antenas, yo decía en mi artículo, estas antenas son primero muy fáciles de cambiar de lugar, es más, las puedes montar en un drone y mantenerlas en movimiento, perdón. Entonces, más allá de estar pendiente, si en cualquier momento hay un punto en medio de tu conexión en donde pueden estar interveniendo, es mejor usar aplicaciones, para toda comunicación, usar aplicaciones cifradas. Por ejemplo, Whatsapp, esto que estamos usando ahorita es una aplicación cifrada. Solo vos y yo podemos escuchar lo que te estoy diciendo, lo que estamos escribiendo. Es más, una llamada ahorita, nadie más la puede escuchar, solo vos y yo. Ni siquiera Meta, que es la dueña de Whatsapp. Eso se le llama cifrado de punto a punto. Entonces, esa es mi recomendación. Mantener todas las comunicaciones en aplicaciones cifradas, Whatsapp, Signal, la misma aplicación Messenger de Facebook, todas son cifradas. Eso nadie lo va a poder escuchar, ver, escudriñar, a menos que hagan algo extremadamente complejo. Pues no creo, a menos que sean así una persona clave que quisieran invertir mucho dinero en saber lo que está comunicando, no creo. Toda comunicación que hace uso de la tecnología por defecto del teléfono, es decir, los mensajes de texto o las llamadas esas de voz, no sé, que son las tradicionales, pues, esa comunicación no es cifrada. Nunca pensó ser cifrada, nunca fue actualizado. Es más, hay un esfuerzo ahorita de algunas telefónicas en el mundo de hacer cambios en esa tecnología, pero ya ese barco se apoya, eso no va a ser seguro nunca. Entonces, yo en mi artículo decía que no es necesario poner estas antenas falsas porque ellos tienen el gobierno, ya sea por afinidad o por ser gobierno y tener la autoridad de su lado, tienen puerta abierta en los proveedores de telefonía, o sea, pueden llegar a claro y decir, pasame todos los mensajes de texto que no van cifrados, eso está así, todo lo que vos mandas por mensaje de texto está en algún lugar de claro. Entonces, solo lo solicitan y ellos lo reciben. Entonces, no veo yo la necesidad de tener estas antenas porque eso ya lo tienen. Entonces, tanto para evitar que sea una, a ver, que la vigilancia sea a través del proveedor o a través de estas antenas, lo más seguro es usar estas aplicaciones cifradas. Sin embargo, analistas nicaragüenses han advertido durante años que Rusia y su sistema de navegación satelital que ya opera en Nicaragua es un sistema de espionaje ruso, es decir, espiar las comunicaciones de los habitantes del país no es nada nuevo. El estudio de South by House también indicó que entre las zonas rojas están el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, el Complejo Judicial de Managua, residencias que acogen embajadas, entre otros sitios. Pero si consideramos que las antenas falsas no son exactamente peligrosas y sofisticadas, entonces, ¿para qué Nicaragua tiene estos aparatos? Manuel Díaz coincide en que el régimen de Daniel Ortega no necesita antenas falsas para obtener cierta información privada, por lo que no descarta que de esa forma vigile hasta a sus funcionarios. Exacto, eso decía yo, que con todas esas facilidades que tiene espiar, y si le sumas la base esa rusa que hay en Managua, que supera cualquiera de estos dispositivos chicleritos que valen, no sé, mil dólares, y que, o sea, la capacidad técnica que pueda tener una base rusa en Nicaragua es superior incluso a, no sé, cualquier cosa que puedan tener en América Latina, siendo este conservador. Entonces, no le veo, pues, la necesidad de estar gastando polvo en su piloto, pues, a menos que el camarada Putin no comparta con el comandante su información, pues, su inteligencia. Yo lo que puse ahí, que se me ocurre, que puede ser, es que lo están usando como una forma de vigilar puntos estratégicos. Es decir, si lo ponen cerca de la embajada, pueden darse cuenta quién anda por ahí, la embajada de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Quién anda por ahí? Esa es una forma. O bien, si lo ponen cerca de la Corte Suprema, saben quién anda por ahí en la Corte, y así tienen medidos a su gente. Pues, eso que acaba de suceder del secretario de prensa de la Corte, sería preguntarle a él si alguien lo traicionó, o bien no sabe de dónde viene la repentina caída en desgracia con el comandante. Puede ser que sea este tipo de cosas, pues, puede ser que él se descuidó, y que le tienen una antena dedicada a la corte, solo para las llamadas que hacen ellos. Y como, pues, ellos no se imaginan que los están escuchando, entonces, por ahí, ahí está la utilidad. Eso se me ocurre, pues, pero, a ciencia cierta, lo que quiero decir es que estas antenas no es significativa el aumento de vigilancia que puedan aportar al comandante. O sea, que ellos ya están, antes de que supiera yo de la existencia, que de todos modos, esto es una tecnología relativamente vieja, explotó después del 2017, 2016, y uno asume que todo el mundo la tiene, que no es ni siquiera difícil. Incluso ahí puse yo un tutorial de cómo agarras un, pues, un aparatito que en Nicaragua lo venden para que lo usen mucho en el campo, pues, que digamos, la señal de un Movistar no llega hasta donde está tu finca, entonces vos pones un aparatito y eso hace que llegue. Entonces ese aparatito vos lo agarras y lo modificas un poquito y ya lo convertís en esto, pues, en un Stingray. Entonces no es, como digo, no es algo estratosférico, pues, no es algo así muy, muy, muy complejo y no aporta, como digo, mucho más de lo que ya tenía disponible el comandante en su arsenal de vigilancia, pues, de régimen dictatorial autoritario, etcétera. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas convocó al Estado de Nicaragua a una revisión en esta materia. La evaluación se realizará este jueves, 19 de octubre, en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, informaron organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Previo al examen de Nicaragua, ante el Comité, organizaciones de la sociedad civil presentaron informes alternativos sobre la lista de cuestiones que se estarían evaluando. El Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos señaló que algunas de las preocupaciones de la sociedad civil en Nicaragua son la violencia contra las mujeres, el derecho al aborto, la discriminación hacia la población LGBTIQ+, el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, las muertes por represión, las inadecuadas condiciones de detención, entre otras violaciones. Organismos de derechos humanos, como el Instituto Raza e Igualdad y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, publicaron en sus cuentas en Twitter que Nicaragua debe rendir cuentas por las sistemáticas violaciones. El abogado Yadra Valdivia, defensor del colectivo, nos amplía. El Comité de Derechos Humanos va a evaluar al Estado de Nicaragua como parte, como un Estado que ha sido firmante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto significa que Nicaragua debe respetar este pacto y someterse a las revisiones que realiza el Comité de Derechos Humanos. Recordemos que Nicaragua es firmante de los tratados de Naciones Unidas, excepto el de desaparición forzada, no ha firmado, pero en este, el día de mañana, va a ser evaluado. Es un hecho de que va a salir aplazado, de que no ha acatado las últimas recomendaciones que realizó el Comité en su última evaluación, así como no lo ha hecho a máximo nivel de Naciones Unidas y esto significa para Nicaragua el que queda en un espacio legítimo donde a nivel universal se evalúan los derechos humanos, el que en Nicaragua no se cumplen. Por lo tanto, esto es un espacio, como lo decía, legítimo y que Nicaragua acá debería defender de que efectivamente deben de cumplir este tratado, pero obviamente no lo van a hacer porque en Nicaragua todos los días se violan derechos humanos. Como colectivo, estamos siendo parte de esta actividad y estamos aportando información de la cual hemos venido documentando y que han sido violaciones a derechos humanos y de esta información trasladarla para aportar a estos elementos que ayudan a evaluar a Nicaragua. Esto le sirve también a los demás estados para poder tener elementos de un comité de Naciones Unidas para poder demandar con mayor eficacia el respeto a los derechos humanos en Nicaragua. El boxeador nicaragüense Román El Chocolatito González manifestó que una vez que se retire del boxeo, que la gente lo recuerde como quieran. El pugilista de 35 años fanático del dictador Daniel Ortega y su régimen dijo en entrevista a Lalo's Boxing que planea realizar algunos combates más antes de su retiro, lo que fue interpretado como un anuncio de su despedida del boxeo. Román González se está preparando para enfrentar a Juan Francisco Gallo Estrada el próximo 3 de diciembre cuando realizarán su tercera pelea en la Desert Diamond Arena de Glyndal, Arizona. Ambos excampeones mundiales de los mejores de pesos pequeños, González derrotó a Estrada en el 2012, pero en el segundo combate el Gallo resultó ganador en una de las peleas más destacadas del año 2021. Cuando no estés como boxeando, ¿qué haces para disfrutar después? Bueno, con mi familia, con mis hijos, trabajando allá en Nicaragua y aparte de eso pues estoy trabajando bien en la raíz, está yendo súper bien y pues gracias a Dios me ha dado muchas condiciones y aquí seguimos. Y cuando ya cuando ya nos va a boxear, ¿cómo quiere que la gente recuerde al chocolatito? Ah, la sabes, es una pregunta muy, 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 este, muy, muy, lo considero difícil, pero como la gente quiere, realmente, ¿verdad? Simplemente Dios me da una bendición con mis cualidades, el boxeo, es un don, ¿verdad? Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa con su escalada represiva contra la oposición nicaragüense. En esta ocasión arrestó a Gabriel López del Carmen de 34 años, hijo del activista Andrea Margarita del Carmen Ibarra, miembro de la Unión Democrática Renovadora Unamos. La opositora denunció a través de sus redes sociales que su hijo es un preso político que está detenido en el chipote en calidad de rehén, acusado solo por ser su hijo y encontrarse en su casa cuando llegaron al lugar para intentar detenerla. Asimismo, Romana Cacchioli, directora ejecutiva de la organización PEN Internacional, indicó que esto constituye otra prueba de la más reciente ola de acoso policial y judicial en Nicaragua y urgió a Daniel Ortega liberar a todos los presos políticos, incluidos periodistas y trabajadores de los medios de comunicación encarcelados de manera arbitraria. El observatorio Urnas Abiertas denunció las violaciones a los derechos civiles y políticos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Humanos ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La organización les recordó a las Naciones Unidas que las elecciones del 2021 y 2022 han sido lideradas por un Consejo Supremo Electoral conformado por magistrados militantes y aliados del FSLN. La autoridad electoral no garantiza la independencia, imparcialidad y transparencia requerida por los principios democráticos, por el contrario, sus acciones limitan el sufragio universal, igual, directo, libre y secreto, al que tienen derecho las y los nicaragüenses. El observatorio advierte además que la violencia política será de igual o peor magnitud que las elecciones del pasado 2021, lo que les hace temer que veremos una nueva escalada de violencia estatal en las elecciones municipales para este año. El régimen ordenó el retiro de sus funcionarios en la Embajada de Nicaragua en Países Bajos mediante acuerdos presidenciales y ministeriales tras la ruptura de las relaciones diplomáticas a iniciativa de Nicaragua anunciada el 30 de septiembre. Ortega removió al embajador ante los Países Bajos Carlos Arguello, un destacado diplomático y abogado nicaragüense que a partir de ahora será representante permanente de Nicaragua con rango de embajador ante todos los organismos internacionales con sede en Holanda. A su vez, Shirley Aurora Noguera Miranda fue destituida de su cargo como ministra consejera de la Embajada de Nicaragua ante Países Bajos y nombrada ministra consejera y representante permanente alterna de la misión de Ortega ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Casandra Estefanía Gómez Pineda también fue removida de su cargo como primera secretaria con funciones consulares y administrativas de dicha embajada y designada primera secretaria y representante permanente alterna ante la OPAC. La barrida en la Delegación Diplomática en Países Bajos la completa Edgar Javier Aguilar Quiñones quien desde 2012 era agregado técnico honorario de la misión de Ortega y Murillo. El régimen de Daniel Ortega sigue su arremetida contra sacerdotes nicaragüenses. Esta vez negó la entrada a su propio país al padre Davis López, párroco de la Iglesia San Gregorio Magno en Diriambacarazzo. Fuentes religiosas revelaron a Artículo 66 que el lunes 17 de octubre el sacerdote se disponía a regresar a su tierra luego que estuviera por 15 días en Virginia, Estados Unidos. Sin embargo, se le informó a través de la aerolínea que Migración de Nicaragua había negado su ingreso sin ninguna justificación. Amistades cercanas al religioso de 39 años afirmaron temer por su seguridad porque en junio de 2018, año de la rebelión cívica contra el dictador Ortega, el padre estuvo por tres horas detenido y creen que una vez más la dictadura lo quiera privar de su libertad por motivos políticos. Hasta acá nuestro episodio de este martes. Para más noticias pueden visitarnos en nuestra web www.articulos66.com También pueden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima. Artículo 66 Nica. 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 Nica.